Desde 2017, diferentes ONG pidieron la alerta de género para la Ciudad de México. Hasta la fecha, el decreto no ha llegado. ¿A qué se han enfrentado? ¿Cuál es el camino que han marcado? ¿Por qué se solicita la alerta de género? Las hemos solicitado cuando agotamos a los gobiernos, decirles hay un problema, no están investigando, tenemos un contexto grave de impunidad y está generando, que está aumentando la violencia y los feminicidios en la Ciudad de México. En aquel tiempo, 2017, teníamos 400 jóvenes que no se sabía qué había pasado con ellas y eran menores de edad. Y entonces ni CAPEA, ni la Procuraduría habían hecho nada para buscar a las mujeres. Entonces, nada más era plantear que cómo estaba el protocolo de búsqueda, investigación en los casos de las niñas, sobre todo en la Ciudad de México, que ya es un lugar de tránsito, también de consumo sexual en el tema de la trata y que nos llamaba la atención que la mayoría de desaparecidas eran menores de edad. Se empezó a preocupar y que la autoridad no estaba investigando y no estaba previniendo el delito, aunado a mujeres y niñas desaparecidas, que es un tema que no se habla en la ciudad. Pero empezamos a ver, y esto lo hablamos con el gobierno de Mancera, nos sentamos varias veces, pero no fuimos escuchadas. La respuesta a esta primera solicitud fue negada, además que solo se alargó el proceso. La Ciudad de México, imagínate, de septiembre, el informe nos lo entregan hasta marzo del 2018. Eso lo dice el juez mismo en el amparo que se ganó recientemente. Dice, violaron el debido proceso, violaron los derechos de proteger a las mujeres porque es un mecanismo subsidiario de urgencia y tardaron dos años en decidirlo y negarlo sin elementos. Hasta junio de este año lo decidieron, la nuevo gobierno federal, y decide no decretarlo porque decide que con las 13 acciones que estaba mencionando, la jefa de gobierno era suficiente para determinar que no necesitaba la Ciudad de México la declaratoria. Para María de la Luz Estrada, el gobierno actual debe de ser sensible para entender que lo que se busca son mejoras y profundizar en lo que está fallando la política pública. Ahora, nosotros no hemos pedido estar en la investigación, hemos pedido estar en la declaratoria que se decrete y ahí en el seguimiento, pero hemos pedido estar informadas del procedimiento. ¿Por qué tardaron tanto? ¿Por qué para investigar se tardaron más de cinco meses? ¿Por qué para determinar si decretaban o no? Se tardaron más de un año. Nosotras hacemos el llamado a que el gobierno federal entienda que el papel de sociedad civil es para construir. No somos enemigas, no somos enemigas de nadie. Somos defensoras por una vida libre de violencia. No somos enemigas de nadie.